Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el primer video, el primer análisis del día de hoy. A ver cómo van aquí las cosas, hay que observar un minuto. Pues no estamos viendo nada bien, volvemos a lo mismo bien. Ahora aquí trató, no llegó aquí, que es donde realmente pues inició esta bajada y volvió a bajar duro. Un día estable, el día de ayer trató de subir, pero antes de que cerrara, pues prácticamente cerró. Ya lleva este día, estamos midiéndolo con el horario UTC o el horario general, es el que está en, es el horario de Inglaterra. Así que cerró y continuó. Está comprimiendo hasta cierto punto, puede ser bueno porque está comprimiendo bien aquí y aquí, pero creo que todavía le va a faltar comprimir aquí. Y después de eso nos va a arreglar una subida fuerte o una subida fuerte para arriba o fuerte para abajo. Tienden a ser con este, si le podemos poner algo por aquí, tienden a ser algo, si continúa más o menos por aquí. Tienden a subir estos con esta estructura, más me ha tocado ver que así y continúan bajando. A ver, aquí trató. Y volvió a fallar, sí, si bien aquí están todos los intentos, aquí trató, ni siquiera llegó, aquí trató, realmente sí pasó, pero no terminó de pasar esta última mecha de aquí. Aquí, pues trató de subir, ni siquiera llegó a la mitad y ha seguido bajando, va bajando, va muy fuerte en esta tendencia, pero se sigue aquí. Vamos a, vamos a mezclar un poco. No me gusta mezclar, pero para poder darle complementar bien, aquí, vean, aquí es prácticamente donde. No, algo aquí. Aquí. Vamos a ver si, vamos a hacerlo más pequeño, algo por aquí. Vamos a ver si soporta aquí, cada vez que ha tocado, regresa. Entonces, yo creo que esta es una buena zona de momento aquí de protección. Vamos a comparar esa zona aquí de los 40 y... Pues, vendía siendo en futuros, vamos a ver qué es lo que analizamos en el libro, son futuros, vendía siendo la zona esta de aquí, donde están estas dos mechas, viene siendo la zona de 45,500. Vamos a ver en el libro, le publicamos el MDF, pero vamos a ver en el libro. ¿Cómo está? La zona de 45,500. Regresamos aquí. Son de 45,600. 45,600. Ok. 45,600. Aquí está. Está ahí algo aquí de órdenes, ¿eh? La muy fuerte está en 45,000 y tiene tiempo, ¿eh? Yo creo que esa es una orden real. No sé cuánto está aquí. Está haciendo el combinado aquí. No, 76. No sé si está hablando de millones de dólares o definitivamente no creo que sean 76 bitcoins. No, en el multi no he entendido muy bien. Tengo que leer la documentación, pero vamos a ver aquí en este, a ver qué es lo que alcanzamos a ver específicamente en BINAS, que es el que tiene más, más volumen de momento. A ver, 45,600. Pues bien, está toda esta orden aquí. Vamos a ver qué pasa. A ver si esto es suficiente para soportar todo este empuje que llevamos. Vean, aquí está bajando, bajando. Y ha rebotado. Vamos a ver si continúa. Si no, pues, como dije en mi predicción, yo creo que falta testear algo por aquí por 44. Y luego ya de ahí yo creo que vamos a despegar, pasar esto. Voy a engañar que quizá llegue a este POC y de ahí va a bajar fuerte. Y va a venir a darnos ahora sí un spring. Recuerden, en cuanto toque aquí y empiece a subir, ahí es prácticamente el cierre de la fase A. Esto es lo único que estoy esperando. Ya tengo el Selling Climax. Ya tengo aquí el Automatic Rally. El Automatic Rally lo tengo mal. El Automatic Rally debería ser aquí. Por ahí. ¿Dónde se exhibe? Automatic Rally. No. Yo creo que quiere el Automatic Rally. Sí. Aquí está el A. Ahí está. Este rebote de aquí, este es el Automatic Rally. Ok. Entonces, yo creo que vendría subiendo a este nivel aquí. Vendría siendo este movimiento. Volvemos. Creo que... Perdón. Toda mi teoría. Va a continuar bajando. Quizá llegue a estos niveles. Luego de ahí va a subir. Va a subir fuerte algo por aquí. Muchos vamos a pensar que ya se van. Yo me incluyo en estas. Y cuando estemos más seguros, va a venir a bajar. Nos va a dar un sprint. Un test, perdón. Test en la zona B. Después subimos. Va a tocar el techo del canal. O lo va a pasar por muy poquito. Pero no va a pasar esto de... Ups. Esto de aquí. Bueno. Esa es la idea. Y de ahí ahora sí va a bajar fuertísimo. Yo creo que aquí es cuando va a tocar 35. Y nos vamos. A ver qué pasa. Todo eso es la estructura Wyckoff. Falta un pequeño sustito. De ahí un respiro fuerte. De ahí una caída fuerte. Que va a pasar el trading range. Después de eso, otra vez llega la esperanza por segunda oportunidad. Vamos a ver qué falla al tratar de pasar este. Esta resistencia. Y de ahí baja fuerte. Limpia y nos vamos. Algo muy particular. O no sé. Hasta cierto punto, quizá el armante es lo siguiente. Vean. Volumen no hay casi. Entonces, si hacen una limpia así, como se tiene... Bueno, como si sigues la metodología Wyckoff, como debe de ser la trampa, la corrección, todo eso. Si sigue eso, mi único temor es que siga bajando el volumen y que realmente la gente se salga. Y eso también le puede dar hincapié a que llegue un mercado bajista. Más de un momento, hay que ser pacientes. Quizá la gente lo ve en descuento en 35 y vuelve a entrar. Yo creo que todavía faltan todas esas trampas de subida. Perdón, la bajada pequeña aquí, 44. La subida, subida fuerte. Bajada, el primer test en la zona B. Recuerden, estamos en la zona A. A ver que tenemos el test en la zona B. Y ahí lo que sigue es prácticamente el sprint. ¿Ok? Ya después del sprint subimos con muy poco volumen, pero ya hay muy poco volumen en comparación. Vean. Vean las otras correcciones, todo el volumen. Yo creo que han pasado muchas cosas como Evergrande, las regulaciones en Estados Unidos, la variante. Cosas que no estaban planeadas. Y yo creo que cuando apenas estaba empezando a volver a agarrar auge Bitcoin en 69, dio correcciones que nadie nos esperábamos. Así nos fue. Así es trae. No se puede predecir qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Bueno, excelente. Vamos a ver cómo está el MDR. El MDR de momento estaba fuerte. Estaba en 20, pero acaba de bajar. Acaban de corregir. Acaba de dar prácticamente una volteada en el... ¿Van todo lo que hay aquí? Pero acá va a dar una vuelta en el MDR. ¿Ok? Eso quiere decir que probablemente si está bajando, vaya a continuar bajando. Ups. ¿Ok? Quería poner ATAS, pero al parecer no vamos a poder. Se está actualizando. Así que rápido vamos a ver Ethereum. Ethereum ha estado más estable, pero también ya empezó a bajar, ¿Van? En 3,800. Ha estado aquí. Para mí la zona, lo que vendría siendo la zona que está resistiendo muy bien, salgo por aquí. ¿Van? Si pasa esta zona, yo creo ahí sí ya entramos en problemas. Quizá vamos a entrar a 3,400. Pero sí ha estado manteniendo muy, muy bien nuestra estructura. Si estamos en un canal bajista. Y va muy fuerte. Pero ha estado en 4,000 hasta cierto punto estable. Por aquí va. Hay que ver qué pasa. Si empieza a rebotar, yo creo que va a venir un alt season más o menos fuerte. No tanto sin que Bitcoin requiera o tenga un rebote fuerte, pero puede que venga un alt season. Solo con Ethereum sería la primera vez, pero hay que ver qué es lo que pasa. Binance también está en una estructura bajista muy fuerte. Binance. Ni siquiera llegó al máximo histórico en esta subida de aquí. Sí se recuperó fuerte. Si alguien llegó a comprar aquí, pues le fue muy bien. O inclusive los que llegaron a comprar en 200 le fue muy bien. Llegó a estar hasta en 600. No en 690 como estuvo, pero llegó en 670. Un aumento también. Pues prácticamente aquí consolidando. No hay mucha estructura de la cual podamos trazar. Lo único que veo aquí es esta subida. No, 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 espera. No tenemos esta bajada. Yo creo que esta bajada. Si se puede ver esta bajada aquí. Vamos a medir esta bajada aquí. Esta es su réplica. Y el día de hoy no se puede trabajar con... Ahí está. Si ven, vean qué exactitud esta réplica con esta réplica. Y aquí hay que esperar a que nos dé un impulso. No tenemos un impulso de momento. Lo único que tenemos es quizá este pequeño impulso. Se podría pasar algo aquí. Pero pues vamos a esperar más mejor. Cardano. Wow, Cardano va muy mal. Después de lo que hubo o lo que ha estado pasando con los contratos inteligentes. Ha estado bajando muy fuerte. Sigue aquí en este canal y ni siquiera signos de recuperación. Vean, baja, baja, baja. Elrond. Elrond, después de llegar a 500, vean, en un par de... Ya son semanas, pero en un par de semanas, vean, tuvo una corrección. Y se puede considerar en estos momentos que está en un mercado bajista. Ya, 50%. Solana también iba muy fuerte, pero se empezó a recuperar. Felicidades por los que están en Solana y que aguantaron esta bajada. Lo único de aquí es que después de ver esta W que se ve aquí muy claramente, esto es lo único que me preocupa. Lo estaba observando y esto está muy claro. A, B. Ojalá ese fallo de C llegue aquí o pase un poco, porque si nos da el ABC, vendría siendo algo por aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sobre todo Luna. Cerramos con Luna. Vean. Máximo histórico. Recuerden, para mí Luna tiene el mejor modelo a seguir. Cuando la gente empieza, o no Luna en sí, todo el ecosistema en Terra. Cuando la gente que está en el ecosistema Terra empieza a tener miedo o el factor miedo, se sale de Luna o de la moneda en la que estén en ese ecosistema. Ya tenemos varios tutoriales de Terra, pero puedes estar en Anchor, puedes estar en Mirro, puedes estar en cualquiera de esas monedas, en Beluna, en Veterium, en todas esas. Y si te sales y te mueves a moneda estable en ese ecosistema o en cualquier otro ecosistema, pero si te gusta la moneda UST, en el momento en que tú estás usando UST, si no hay suficiente en circulación, se empieza a quemar Luna. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente compra moneda estable, Luna sube. Para mí es el modelo perfecto. Y viceversa, cuando la gente empieza a comprar Luna, hay más liquidez en la red. Eso hace que puedan crear más UST sin necesidad de... Es que UST no sube. Simplemente si tienen más dólares, más liquidez, crean más UST. Es el modelo perfecto prácticamente para mí, claro. No hay nada perfecto, pero de todos los modelos que hay, yo creo que hacen muy buen complemento Luna y UST. A diferencia de las demás de Ethereum, Bitcoin, es el que es el complemento. Si todos se empiezan a dar miedo y se salen, esta moneda tiende a seguir subiendo porque para crear UST, si no tienen liquidez, tienen que quemar Luna. Y Luna se dispara porque hay menos en circulación. No que el valor suba. Prácticamente la distribución baja. Bueno, rápido cerramos con AVAX. AVAX, vean, después de este conteo que hice aquí, empezó a subir y va bien. Vamos a ver aquí si nos da otra de 5. Pero también otro ecosistema que ha estado madurando muy rápido. Yo creo que los que han estado madurando más rápido es Luna y Avalanche. Inclusive Solana. Solana como red, muy buena, muy solvente. Tiene proyectos en puerta como Atlas, Star Atlas. Muy buenos, muy prometedores, pero no hay nada realmente activo. Sí tiene sus DEX. En DEFI no está tan fuerte. Entonces, realmente tu NFT es más o menos bueno. Pero si te vas a Luna, Luna tiene muchísimas aplicaciones que todos usamos. Anchor, Mirror, Mars está por salir. Todos lo estamos esperando. Apolo. Los NFTs que sacaron en Luna no es como el gran auge de los NFTs, pero están activos todas esas páginas. Luna Swap, perdón, Terra Swap. Todos esos lo estamos constantemente. O al menos en el grupo Trading Crypto los usamos constantemente. Avalanche es otro. Trader Joe, Popsicle, Abracadabra, Wonderland. Todo eso empezó en Avalanche y después se migró a otras redes porque Popsicle y Abracadabra operan en varias redes. Pero es en sí como se adoptan con aplicaciones que la gente usa. Solana realmente no tiene tantas. Elrond tiene una aplicación buena, pero es una solamente. Y pues esto es lo que yo creo que está haciendo que suban estas dos redes tanto, sobre todo Avalanche. Aquí podemos ver la subida de Avalanche. Avalanche en el verano, pues prácticamente estamos aquí en el verano. No, este fue el verano cuando vino la corrección para Avalanche porque era una moneda realmente pequeña. Y sí la escuché varias veces, la comentaron en la sesión que teníamos de preguntas y respuestas. Pero vean, con Twitter se corrigió un 70%. Estás hablando que estaba en aquel entonces en el máximo cuando pasó lo de Elon Musk, que estaba en 41%. Vean de ahí. Tocó. O inclusive si alguien compró aquí, pero si alguien compró aquí, vean. Avalanche tuvo un 1200% y yo creo que va a continuar subiendo. Tiene propuestas muy, muy buenas la red. Y es lo que está haciendo que las redes crezcan. Ya llegamos a un punto en el que, ok, sí hay muchas redes. Muchas son muy buenas. Muchas son muy seguras y muy robustas como Ethereum, pero tiene sus problemas. Muchas son muy seguras y muy robustas como la red Binance Smart Chain. Pero no ha sacado nada nuevo. Entonces la gente se está dando cuenta y se está yendo con las aplicaciones más nuevas. Las que ofrecen más, las que realmente están trayendo valor al mercado cripto. Entonces es lo que están haciendo que suban. Es por lo mismo que yo creo que Cardano va a seguir y continuar bajando. No he escuchado mucho de Cardano después que sacó los contratos inteligentes. Fuera de que ha tenido problemas, no he escuchado nada más. Ok, bueno, me voy a despedir. El día de hoy no nos dejó hacer análisis a ATAS, pero hicimos análisis con todo lo demás. Nos vemos mañana para el análisis. Si alguien quiere que analice alguna otra fuera de las, pues estoy analizando más que nada las capa 1. Las capa 1, las principales, las que están teniendo mucho auge de momento. Si alguien quiere que analice algo más, solo dejen su comentario. Un saludo y por favor, cuiden su dinero. Hasta luego. Bye.